¿Cómo está el abuelo? Lord Isshin es... Es un milagro que siga con... Nosotros. Ya veo. Os lo pido, descendiente celestial. Aceptadme en el juramento inmortal. No puedo hacer eso, Lord Genichiro. No puedo hacer eso, Lord Genichiro. Vuestra victoria no significa nada. Él arriesgará su vida por llevarme a casa. Pues él es mi Shinobi. Mi señor, he venido a por vos. Solo... Tardaré un momento. Ya veo. Mientras vos viváis... La sangre del dragón jamás será mía. Enfréntate a mí, Shinobi. No piensas que volvería a verte. Fin. No piensas. ¿Vaña la colina se acaba tan bien? Tranquils. Parece que merece que fuera. Compact1 estáuns en un granos de fusión. Cuánto. Espigning gibi. Eh. Espí taper. ¡Puant. Exterminante,keeuo. Limp. Allí es. ¡Gracias! 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 Bien, Shinobi, del Descendiente Celestial. Pero merecéis más. ¿No preferís servir a otro señor? Herege. Me llamas Herege. Si es por la supervivencia de Asina. Aceptaré cualquier poder por impío que sea. Y mataré cualquier carga. ¡Contemplaré el ámpago de Tomoe! ¡Gracias! ¡Gracias! Uy Locker ¡Zhora! ¡Gracias! ¡Atliada! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?